En esta unidad vamos a hablar de una de las aplicaciones de los determinantes para calcular el rango de una matriz. Vamos a ver lo que es el rango de una matriz, cómo se define y cómo se calculan. Para ello debes recordar cómo se calculan los determinantes de matrices de cualquier tamaño, dos, tres, cuatro, etc. Entonces empezaremos diciendo que el determinante de una matriz cuadrada es un número asociado a la matriz que nos va a ayudar a saber si la matriz tiene inversa o no la tiene, dependiendo de si vale cero o no cero el determinante. Nos va a ayudar también a calcular matrices inversas por el método de los adjuntos y también nos va a ayudar a saber si la matriz tiene alguna fila o columna que sea combinación unial de las demás. Para una matriz cuadrada A cualquiera, que es para la cual podemos calcular determinantes, lo denotaremos de esta forma, desde A o por esta expresión de aquí para que sea más cómodo a lo largo de la presentación. Entonces, dada una matriz B de orden n por m, es decir, con n filas y m columnas, vamos a llamar menor de orden r al determinante de cualquier matriz cuadrada que podamos construir al seleccionar r filas y r columnas en la matriz B. Normalmente r tiene que ser menor que el número de filas y menor que el número de columnas para poder seleccionar. Así, por ejemplo, dada esta matriz B, menos cuatro, tres, menos dos, cinco, nueve, uno, pues yo puedo construir un menor de orden uno seleccionando una fila y una columna. Por ejemplo, el menos cuatro, primera fila, primera columna. También podría ser el menos dos, primera fila, tercera columna. O el nueve, segunda fila, segunda columna. Es decir, todos ellos serían menores de orden uno. Menores de orden dos, pues puedo seleccionar, por ejemplo, primera fila y segunda fila con primera columna y segunda columna. Y tengo el menos cuatro, tres, cinco, nueve. Ese sería una matriz cuadrada cuyo determinante sería un menor de orden dos. O también, primera fila y tercera, perdón, primera columna y tercera columna y primera fila y segunda fila. Menos cuatro, menos dos, cinco, uno. Ese determinante vale seis y ese es un menor de orden dos de la matriz B. Como veis, podemos construir varios menores de orden uno y varios menores de orden dos. Lo que no podremos construir nunca es un menor de orden tres. Puesto que no podemos construir ningún determinante de tamaño tres por tres con esta matriz B. Bueno, pues eso es lo que llamamos menor de orden R asociado a una matriz dada B. Si queremos hablar del rango de la matriz B, entonces el rango se define como el orden del mayor de los menores no nulos. El orden más alto que podemos construir y que el menor sea no nulo. Y se denotará con la expresión rank de B o rg de B. Por ejemplo, para la matriz B que hemos trabajado antes, el rango es dos. ¿Por qué? Pues porque hemos sido capaces de encontrar un menor de orden dos distinto de cero y es el más alto que podemos construir, ya que menores de orden tres no podemos construir como hemos dicho antes. Por lo tanto, el rango de la matriz B sería dos. Veamos otro ejemplo. Una matriz más grande, que tiene tres filas y cuatro columnas. Esta matriz A. ¿Cuál es su rango? Por lo primero, veríamos a ver si tiene, claro, como tiene tres filas y cuatro columnas, podemos construir menores de orden uno, menores de orden dos, menores de orden tres. Pero no menores de orden cuatro, tres sería lo más alto posible. Bueno, pues para saber el rango, vamos a ver si hay algún menor de orden tres que sea diferente de cero, puesto que sería el más alto posible. Bueno, pues construimos todos los menores, los determinantes de orden tres que podemos construir. Todos los menores de orden tres de esa matriz A son estos que veis aquí. Pues elegir, por ejemplo, las tres filas y la primera, la segunda y la tercera columna. Y tendría este menor de aquí. O la primera, la segunda y la cuarta columna. Con lo cual tendría este menor de aquí. O la primera, la tercera y la cuarta y tendría este otro. O la segunda, la tercera y la cuarta y tendría este otro. Estos son todos los menores de orden tres que podemos construir para esta matriz A. Calculamos los valores de sesos determinantes y si alguno de ellos es diferente de cero, entonces el rango de A es tres. Si todos son cero, pues tenemos que pasar a los menores de orden dos a ver qué pasa. Bueno, pues en este caso, todos esos determinantes, todos los menores de orden tres, valen cero. Con lo cual ya sabemos que el rango de la matriz A no es tres. Tenemos que ver qué pasa con los menores de orden dos. ¿Cuántos podemos construir menores de orden dos? Pues un montón. Pero basta con encontrar uno que sea diferente de cero para concluir que el rango de la matriz A es dos. Por ejemplo, yo puedo construir el de la primera y segunda fila y primera y segunda columna. Uno, tres, cero, uno. Este determinante. Este determinante, si lo calculamos, es uno que es distinto de cero. Luego hemos encontrado un determinante de orden dos distinto de cero. Por lo tanto, ya podemos concluir que el rango de la matriz A es dos. Bueno, pues esta es la manera de calcular rangos para matrices de cualquier tamaño. Saber cuál es el menor, el mayor, el orden más alto de los determinantes no nulos que podemos construir. De los menores no nulos que podemos construir para esa matriz. Por lo tanto, hemos visto que es cómo se define el rango de una matriz y cómo lo calcularíamos.